Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre Flask y GraphQL. Vamos a utilizar la biblioteca Graphen para poder trabajar con él directamente como un paquete de Flask. Primero vamos a ver la estructura de mi aplicación. Es muy simple, muy, muy simple. Realmente lo único que vamos a hacer van a ser consultas rápidas. No vamos a hacer, por ejemplo, ingresos de datos. Simple y sencillamente vamos a ver cómo se estructura una base de datos muy simple. Entonces tenemos esta estructura donde yo tengo mi script principal, donde tengo mis modelos, donde tengo mis esquemas y algunas configuraciones básicas. Vamos a empezar por los modelos. Una de las ventajas que tiene Flask debido a su ya evolución de bastantes años es que tiene muchos paquetes adicionales que lo pueden extender. Las extensiones de Flask son muy variadas y ya son bastante robustas. Una de estas es la de Flask SQL Alchemy, la cual me permite a mí, por medio de SQL Alchemy, ligar los modelos con una base de datos relacionada. Para eso yo tengo la clase SQL Alchemy. Voy a crear una conexión a la base de datos. Y a partir de model, yo voy a crear un modelo. También tengo, si ustedes se fijan, Flask User, en donde yo voy a crear una instancia, una subclase de User Mixing. Voy a tener mucha información que ya está predefinida para la gestión de usuarios. Aún así, yo voy a definir la clase alumno, que está ligada a la tabla alumnos dentro de una base de datos. Y cada uno de estos elementos es un atributo. Estos atributos de clase van a ser las columnas de mi tabla. Cada instancia va a ser un registro. Y cada uno de los atributos de estas instancias va a ser un campo dentro del registro. En este caso, solamente vamos a trabajar con alumno. Ya que tengo esto, vamos a trabajar con los esquemas que aquí es en donde entra en juego Graphene. Importo Graphene, que como les comento, es una biblioteca para la manipulación de GraphQL. Y voy a importar elementos como Relay, que es el que me va a permitir conectarme con la base de datos y relacionar. Tengo un par de clases que son las que se van a conectar con SQL Alchemy y van a ligar los modelos y la base de datos con el esquema de GraphQL. Y entonces tengo SQL Alchemy Object Type y SQL Alchemy Connection Field. Voy a crear un objeto que va a ser una instancia que me iba a generar un esquema en donde yo voy a tener diversos campos. Como ya definí Models, voy a tener alumno y la conexión de la base de datos. Y lo que voy a hacer es crear la clase esquema alumno como una instancia de SQL Alchemy Object Type. Con esta clase meta yo le voy a indicar a Python que voy a basar el esquema en el modelo alumno. Y estas son mis interfaces. Luego voy a generar un query muy simple. Simple y sencillamente voy a traerme los alumnos de mi base de datos. Entonces aquí tengo Object Type. donde voy a definir nodos y los voy a llamar estudiantes. Voy a generar una conexión y voy a basarla en esquema alumno. No es otra cosa más que búsqueda de la totalidad de los alumnos en la base de datos. Y voy a crear un objeto esquema. A partir de la clase esquema, utilizando el query que acabo de definir en esta clase como el esquema principal. Una vez que ya tengo yo los modelos y los esquemas, vamos a ejecutar la aplicación. Voy a utilizar Flask. Voy a utilizar Flask GraphQL, que es una extensión para Flask. y de ahí voy a traer el elemento GraphQL View. Me traigo mis modelos, me traigo mis esquemas y voy a importar JSON porque voy a extraer datos de este archivo que se llama alumnos.json y voy a poblar la base de datos con ellos. Aquí indico dónde está la ruta de estos datos. Creo mi aplicación. Extraigo algunas configuraciones que están en settings.py. La más importante es que voy a crear una base de datos en memoria para evitar hacer cualquier tipo de operación de escritura dentro de mi disco duro. y para que, bueno, esta información no sea persistente. Inicio la base de datos y antes de hacer cualquier cosa voy a crear y poblar mi base de datos, que es lo que yo tengo aquí. Entonces tengo esta función crea base donde creo los elementos de la base. Extraigo los datos de alumnos.json. cada uno de ellos se convierte en una instancia de alumno y hago un commit para que queden en la base de datos guardados. A partir de ahí, yo solamente voy a definir un endpoint. Va a apuntar a GraphQL y voy a generar una función de vista basada en GraphQL View. Y aquí voy a traer una vista. Va a ser de GraphQL. Va a estar basada en el esquema que fue definido en esquemas. Este de aquí. Y le voy a decir que habilite GraphQL. Tan simple como eso. Ejecuto el script. Voy a estar apuntando a localhost en el puerto 5.000. En RAISE no tengo nada. Pero en GraphQL tengo mi implementación con GraphQL. Aquí lo que voy a hacer es generar mi query. La documentación. Voy a colocar estudiantes. De estudiantes voy a traerme edges. 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 Nodes. En el nodes voy a traerme sería bueno cuenta. También voy a utilizar nombre. primer apellido y nada más vamos a colocar calificación. Promedio. Y ya está. Ya que yo tengo esta estructura GraphQL va a ser la extracción de los datos de la base de datos y me va a generar un grafo utilizando esta información. Lo ejecuto. Y entonces aquí tengo todos los datos de cada uno de los nodos que definí. Y entonces estoy haciendo una consulta muy simple utilizando GraphQL. Más adelante voy a publicar videos adicionales en donde trabajemos con otros aspectos de GraphQL y vamos a programarlos con Flask y con Graphen. Entonces esténse al pendiente porque viene más información. Por lo pronto les agradezco y nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!